de este hermoso espacio que papá Dios ha preparado para todos nosotros para nuestro encuentro pues feliz y agradecida de la vida de estar en un nuevo programa junto a todos ustedes en este su espacio miradas de fe regocijada por estar junto a nuestro reverendo padre nuestro padre Alexander Báez como está usted padre muy bien gracias a Dios aquí compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes nuestro nuevo programa sabiendo de que el señor siempre está ahí presente dice el libro la sabiduría que el que la busca la encuentra dice que ella está a la puerta de la casa por eso en este programa también pedimos al señor que se haga presente a través de sus dones estos dones del espíritu santo sabiendo que necesitamos siempre de su ayuda para poder llevar una vida cristiana por eso nuevamente aquí Evelyn saludando a Evelyn hola hola bendiciones padre bendiciones ya que ustedes en su casa bendiciones y bienvenido una vez más a su espacio mirada de fe no se despeguen porque continuamos con ese interesante tema de la semana pasada sobre el espíritu santo si pero no siguen antes ponernos bajo la presencia del espíritu santo con una oración que el padre nos tiene acostumbrados así es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén te bendecimos señor te damos gracias por tu misericordia por el don del espíritu santo mándanos señor tu santo espíritu con tus siete dones que también nos ayude a tener de nosotros dentro de nosotros este amor a ti esta certeza de que tú eres nuestro padre que el señor también nos conceda la gracia de que este espíritu santo haga fructificar en nosotros estos frutos de vida eterna que espera de cada uno de los cristianos y que en este programa podamos tener también la asistencia del santo espíritu para que él grabe en nosotros las enseñanzas que nos quiere dar por jesucristo nuestro señor amén ahora sí la semana pasada pasada estuvimos hablando de los siete dones pero comenzamos con el don de la inteligencia la sabiduría y el don del consejo así pues hoy vamos a tratar los que siguen bueno la el don de la fortaleza sí pero antes recordando que hacer un resumen un resumen como acostumbramos vamos a hacer un resumen bien recordarles que estamos tratando en la parte todavía recuerden que estamos en el credo entonces en el credo estamos tratando ya esta parte del espíritu santo y decíamos que el espíritu santo nos conoce siete dones y estos siete dones son sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia piedad y temor de dios y de dónde sacamos eso puede alguno preguntarse padre o sea dónde está eso en la biblia siempre nos apoyamos en las sagradas escrituras y veíamos como el capítulo 11 del libro del profeta isaías nos habla de estos dones que decía que iba a derramar el señor este espíritu nos está hablando isaías de una profecía cerca del enmanuel del mesías esperado dice que del tronco de jese brotará este va este vástago brotará del tronco de sus raíces quien era jese el padre de david por eso se dice de jesucristo que es hijo de david o sea descendiente david por eso cristo nace en belén la ciudad de david entonces este retoño que brota del tronco de jese justamente se refiere al mesías jesucristo y dice isaías que tendrá un espíritu de sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia piedad y temor de dios y que la osa iba a jugar juntamente con un animal por ejemplo la vaca y la osa el león y el buey el niño puede meter la mano en el agujero de la víbora porque en todo el monte santo del señor nadie hará daño o sea eso crea en nosotros el espíritu santo yo ponía el símil también del arca de noé que decía yo como es posible que en el arca de noé haya todo tipo de animales animales domésticos pero también animales feroces animales salvajes y como era que no se comían unos con otros porque donde esté el espíritu de dios crea la comunión exactamente exactamente porque porque eso también es un símil de la iglesia en la iglesia dios ha convocado a todos los pueblos dice que dios no hace acepción de personas por eso en la iglesia no están los perfectos en la iglesia entramos todos y cómo es posible que podamos convivir por ejemplo lo que hemos llevado una vida de fe en comunidad cómo es posible que estemos tantos años en una comunidad con gente tan distinta con carácter diferente con costumbres distintas culturas porque está el espíritu de dios y el espíritu de dios el que crea la comunión por eso la iglesia es universal iglesia católica significa universal todas partes hablamos en un momento por ejemplo del don de lengua decía este don de lengua que en babel dios confundió la lengua para dispersar a los pueblos sin embargo en pentecostés viene el don de lengua para unir a todas las naciones en una sola iglesia y decíamos que este don de lengua era hablar todas las lenguas que existen en la tierra por eso la iglesia habla todas las lenguas están todas partes del mundo y después también hablamos de este don de lengua que es la lengua que decíamos de los ángeles de la que habla el apóstol san pablo entonces hacíamos una referencia a todo eso para hablar acerca de qué hacen nosotros el espíritu santo entonces después que explicamos todo lo que es el espíritu santo su naturaleza su unidad con el padre con el hijo que es un solo dios entonces hablamos de estos siete dones decíamos el don de la sabiduría que se puede decir también el entendimiento el don del consejo y de la inteligencia entonces decimos sabiduría tiene que ver con el intelecto decíamos del conocimiento inteligencia también tiene que ver con el intelecto ciencia también tiene que ver con el intelecto que vamos a tratar un poco acerca de eso también pero habían otros dones que tenían que ver también con nuestra vida moral decíamos sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia piedad y temor de dios que nos sirven para llevar nuestra vida moral porque yo para poder llevar una vida moral según dios porque hay muchas morales por ahí pero la moral cristiana estamos hablando necesito el espíritu santo si no me da la fortaleza si no me da el consejo no me da la piedad el temor de dios no puedo llevar una vida realmente cristiana ya tengo la parte del intelecto pero también me falta cómo aplicar ahora mi vida a estos mandamientos de dios y a esta ley moral la moral cristiana por eso viene nuestra ayuda siempre el espíritu santo y es de lo que vamos a tratar hoy de este cuarto don del espíritu santo hasta el séptimo si alcanza el tiempo sí claro porque es un tema muy amplio padre y realmente está está realmente claro que el espíritu santo es el dador el espíritu santo es el guía en nuestro motor de todo cristiano y siempre tenemos que pedir su intercesión invocar lo que llegue la presencia para poder nosotros ser buenos servidores del señor o tratando de serlo para todo hay que pedir el espíritu santo porque él nos da como usted dice en un determinado momento nos da la sabiduría la fortaleza y sobre todo ese temor que tenemos que tener a dios exactamente de hecho una cosa curiosa es que cristo dice que es el camino es la verdad y la vida sin embargo dice cuando va a ascender al cielo dice que les enviará el espíritu de la verdad y él acaba de decir que es la verdad porque escuchamos en un texto también que todo lo que es del padre del hijo y a la vez también es del espíritu santo porque recibirá lo mío dice y lo que ha recibido cristo de quien lo ha recibido del padre entonces todo lo tienen en común y eso es una cosa que debemos tener siempre con razón no los dejo dicen no me voy y los dejo pero le voy a dejar el espíritu santo conviene que yo me vaya exactamente le guiará la verdad completa y dice cristo yo soy la verdad sin embargo que el espíritu no guía la verdad completa o sea que sin el espíritu santo no podemos entender la verdad de dios y ese espíritu santo también es el que nosotros invocamos en los momentos de debilidades porque a veces pensamos que podemos con nuestras propias fuerzas pero lamentablemente no es así tenemos que pedir siempre ese don de fortaleza que si me gustaría que iniciáramos entonces con ese tema con el don de la fortaleza entonces vamos a ver vamos a tocar un texto bíblico siempre me gusta el texto bíblico para hablar acerca de la fortaleza hay un hay una anécdota yo siempre me acuerdo de este de esta anécdota que dice que había un señor que tenía una hija una hija suya parece que se había enamorado de una persona parece que era un hombre ya casado y era un alto militar al parecer y entonces el papá de esta muchacha que es un hombre cristiano dice yo no puedo permitir eso ahora cómo me enfrento yo a este hombre un hombre con rango un hombre que tiene poder y entonces dice que en un momento dios le iluminó y dice se acordó del salmo que dice a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo dice el salmista mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atios de nuestro dios en la jeveje seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo y que en mi roca no existe la maldad y él exactamente david y goleada entonces no es que yo tengo que enfrentarme a esta situación y no puedo permitir que mi hija caiga en esto y al final enfrentó a esta persona y pudo zafar a su hija de esta situación porque dios le dio esa fortaleza que necesitaba entonces vamos a buscar aquí un texto que nos va a ayudar un poquito vamos a ver a de la carta a los filipenses carta a los filipenses a los filipenses y la puso san pablo a los filipenses dicen san pablo los filipenses él hace como decir una descripción de sí mismo él se mira a sí mismo ve lo que hay en él y después mira hacia dios dice san felipe ney decía señor no le quites la mano de la cabeza felipe porque felipe te la juega porque él sabía que él era débil que podía pecar en cualquier momento que solamente se mantenía en gracia porque dios le tenía su mano puesta sobre él si no caía entonces vamos a ver lo que es san pablo aquí en esta carta a los filipenses dice san pablo no se inquieten por cosa alguna antes bien en toda ocasión presenten a dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañado de la acción de gracias y la paz de dios que supera toda inteligencia custodiará sus corazones y sus mentes en cristo jesús y san pablo y porque están inquietos porque pierden la paz si nosotros sabemos que el señor nos da la fuerza no debemos tener temor de hecho dirá también en lo mismo filipense dice todo lo puedo en aquel que me fortalece o sea porque tengo yo que tener temor si yo sé que estoy apoyado en dios en lo que dice el salmo 23 dice en lugar de ver despacho me hace reposar por eso porque aunque ande por valle oscuro nada temo porque tu señor vas conmigo porque tu vara y tu callado me sociaban entonces quiere decir eso que está nuestra debilidad humana porque hay que reconocerlo somos débiles el mismo san pablo lo dice yo tengo un aguijón en la carne yo quisiera quitarme eso es un ángel dice que me abofetea sin embargo que dice el señor pan pablo le pido y quítame esto por favor ya no aguanto parece una cosa que le humillaba ese pablo mi gracia te basta porque en la debilidad se muestra perfecto mi poder o sea no es en el poder de pablo no es en la fuerza humana es en el poder de dios entonces en este sentido tenemos que apoyarnos siempre en este poder en esta fortaleza que nos viene del señor y creerlo padre sobre todo que sólo con la gracia basta exacto de dios todopoderoso sin importar la dificultad que estemos pasando que con su gracia basta y si lo tenemos lo tenemos todo y tenemos una debilidad la debilidad del tiempo así es que nos debemos a un corte comercial no se muevan que esto está muy bueno continuamos una vez más estamos aquí en su programa miradas de fe estamos tratando el tema del espíritu santo y sus dones vamos a continuar el padre sobre este don de la fortaleza que tanta falta nos hace todos los días a nosotros padre así es saber que decía yo anteriormente ponía el ejemplo de san felipe neri y del apóstol san pablo nosotros vemos san pablo en un momento al parecer en lo que se piensa no tenía una contextura física muy fuerte parece como que era o delegado o pequeño parece como que en algún momento él sintió como que lo despreciaban por su figura y entonces comienzan a hablar como de los superapóstoles no que si hablan de un apóstol del otro de aquí dice espérense aquí yo no viene a anunciarme a mí mismo yo no soy de pablo no soy de cefa yo no soy de apolo aquí somos de cristo cristo aquí es el importante porque mirando la figura humanamente dice no ese no hay gran cosa sin embargo la fortaleza no le venían de su situación corporal de su espíritu de hecho uno de repente ve algunas personas y dice oye esta persona tan pequeña y tan flaquita y mira el espíritu que tiene mira cómo habla qué fortaleza cómo puede aguantar la gente que uno se sorprese cómo esta persona puede soportar tanto porque porque esta fortaleza no le vienen de lo corporal como sanso una fuerza venía supuestamente del pelo pero el espíritu santo exactamente era el mito del pelo exacto exactamente pero era este estar con dios este estar con dios lo que te da la fortaleza porque al final uno se ve débil pobre pero es el señor el que hace la obra no es uno mismo pero padre entonces vamos a aclarar algo ya empecé ya eso no quiere decir que yo voy a estar débil toda la vida porque como el señor se fortalece en la debilidad lo que quiere decir es que si yo estoy débil ponga esa esa templanza esa esa fe en el señor de que me va a llenar de fortaleza exactamente porque hay una cosa nosotros todos tenemos un ser espiritual que lo que nos da también el ánimo y esa fortaleza también para enfrentar las situaciones pero hay momentos de tu vida que tú dices yo puedo mucho pero en esta yo no puedo exacto en esta situación esta me la gana exactamente si otros vemos por ejemplo él pone la duda perdón padre o se pone bueno yo creo que aquí en estos problemas yo no voy a salir con esto y muchas veces el espíritu se encarga y dice oh pues lo como a veces digo yo en la parroquia bueno esa fe exactamente o tiré la toalla me salí de abajo de un camión exactamente porque porque el espíritu santo que se encarga realmente de todo yo lo que entiendo es que que uno como humano siente el temor siente ese susto pero siempre pedir ese espíritu santo que que nos asista en cada momento de verdad que sí que es lo que tenemos que hacer hay situaciones en la vida donde uno ha tratado de darlo todo por el todo y se ha esforzado lo máximo y qué sé yo de repente tú dices voy a hacer un ayuno voy a hacer oración y sientes que todavía que todavía no puedes y algún momento dice bueno parece que ya hasta aquí voy a llegar sin embargo como dice un poema muy hermoso de san juan de la cruz dice de una noche oscura habla de la noche oscura es un tiempo que él vivió un tiempo que parece que dios se apartó que lo dejó solo que esta noche oscura la ha vivido mucha gente muchos santos todo yo creo que tenemos que pasar por esa noche oscura y de repente él dice que de repente hubo una luz dice que de repente como que pasó de las tinieblas a la luz de la mañana una cosa que él ya no se esperaba porque él como que decía bueno parece que me voy a quedar en esto sin embargo dios aparece dios ilumina dios te da la fuerza dice oye quizás no fue en el tiempo que tú lo esperaba porque como dice por ahí el tiempo de dios es perfecto no es el nuestro y tú dices y cómo salió esta situación porque fue dios que me sacó al final pues dios o sea mira yo he tratado tantas veces quizás dirá alguno de de combatir con esto padre estado metido en una situación de alcohol y yo he hecho lo posible y he buscado ayuda y veo que siempre caigo y siempre caigo y me ha apoyado en el señor y he tratado de vivir una vida de fe y pero quizás tú tú te desesperas desespera no quiere decir con eso de que ya voy a soltar la toalla porque voy a seguir siendo un alcohólico entonces no voy a no voy a seguir combatiendo no dios va a poner en su momento lo que tienes lo que tú necesitas lo que tenemos que saber esperar exactamente saber esperar y combatir porque no hay que dejarle todo tampoco al espíritu santo el espíritu santo me fortalece y yo sin hacer nada a eso voy porque una de las cualidades o de las condiciones para fortalecerte en el espíritu es la oración entonces si nos alejamos nunca nos vamos a poder alimentar ni ser fuerte no perdón y yo que yo entiendo padre que es un 50 50 yo lo voy a quedar de brazos de brazos cruzados porque el espíritu santo encárgate tú y yo me voy a quedar sentada en un mueble que tú vas a poner que tú vas a hacer para tú poder lograr eso que tú entiendes de hecho hay un hay un texto bellísimo que es el texto de cuando el profeta elías sale huyendo porque porque el día le están persiguiendo el día acaba de matar a los profetas de baal y ya ustedes saben que saber le quería matar porque se le subieron los ánimos contra el profeta no hay que eliminarlo este hombre él sale huyendo y en un momento él se siente como tan perseguido que él dice señor ya yo no quiero más es mejor que yo me muera dice que se echó a dormir no quería despertarse y sin embargo dice que dios envió un ángel a levantar el día el día las levántate que el camino todavía es largo y dice que alías el señor le proveyó de pan y de agua comió bebió y volvió a acostarse porque todavía no no se sentía todavía con fuerza y vuelve el señor le insiste hoy el día levántate y entonces elías recobra la fuerza se pone en camino y qué pasó con el día después de pasar de un momento que parece que podemos llamar hoy en día una depresión tenía una depresión dice que elías llegó al monte y allí en el monte dios se le apareció dice que viene un viento huracanado un terremoto y de repente una brisa suave y en esa brisa suave estaba dios y confortó alías y es lo que nos pasa a nosotros que muchas veces parece que ya no podemos más tiramos la toalla y uno dice oye ánimo no tires la toalla que todavía podemos vamos adelante y te das cuenta que al final viene esa brisa suave que te conforta que eso es una de las cosas también que nos del espíritu santo el espíritu santo es el consolador te das cuenta entonces cuando estamos ya que parece que estamos desbaratado el viene nos ayuda nos levanta y nos consuela no hay que para el mismo se pregunte cómo lo hice no hay que vivimos en una constante batalla padre o sea uno se levanta y cada día trae su propio afán como dice la palabra pero hay días más afanosos que otros y hay unos días más de prueba que otro entonces si uno no vive en constante reconvenimiento con la oración porque eso insisto entonces no sabemos cómo batallar y cómo tener esa fortaleza porque hay pruebas y hay pruebas y bien difícil hay una que duele más que otra e incluso he visto personas que en momento en momento fuerte se cuestionan el porqué a ellos le pasó eso que que hicieron mal exactamente entonces uno no puede cuestionar a dios dice romanos que todo obra para bien para los que creemos en el señor dice que santa santa teresa de jesús tuvo tantas pruebas fuertes que un momento ella dice señor así tratas a tus amigos ahora entiendo por qué tienes pocos amigos ese caramba si a tus amigos lo trata así vaya de tú lo que no son amigos tuyos y si eso fue ella que decidió seguir los caminos de él que seremos nosotros que somos tan pecadores y cuando tenemos problemas y bueno de loco que no estamos nos ponemos porque no desesperamos el momento dice la misma palabra de dios que si tú quieres seguir al señor prepárate para eso tengo una amiga que ya no va a ver este programa que ella le estaba pidiendo al señor vivir el purgatorio aquí y le empezaron a pasar entonces yo creo que ahí tenemos claro un poco el tema de en qué consiste esta fortaleza que nos viene el espíritu santo de hecho dice el señor que él es nuestro alcázar la roca firme donde nosotros debemos poner también nuestra esperanza dice cristo aquel que construye sobre la arena que pasó viene el viento viene la lluvia se salen los ríos y se desploma la casa pero que construye sobre la roca aunque venga el río se salgan los ríos vengan los vientos la casa permanece en pie porque estamos bien cimentados o sea esa fortaleza no vienen de la de las cosas del hombre esa fortaleza viene de dios por eso los mártires tenían esta capacidad de entregar su vida porque ellos sabían que esta fuerza no le venía de ellos dice en un momento me acuerdo el tema de cuando perpetua y felicidad en un momento lo tocamos que la van a echar ahí en el coliseo romano le tiran unas vacas furiosas para que le maten y entonces dice que esta mujer que estaba embarazada en un momento después que la vaca le pasó por encima hizo con ella lo que quiso ella preguntó dice y cuándo es que me van a arrojar a la vaca esa famosa o sea que no estaba sintiendo nada exactamente y estaba ya ensangrentada o sea ya ni siquiera se dio cuenta cuando pasó por eso porque el señor le dio esta fortaleza y la libró en ese momento de ese sufrimiento de este dolor porque ya estaba convencida de que el señor la podía librar y mantenerse firme en la fe porque muchos imagínate ante una amenaza como esta tuvo un embarazo y dice te van a matar lo único que tienes que hacer para conservar tu vida y la de tu hijo es renegar de dios decir que tú no crees en este dios que tú no eres cristiana y ya te libras de esto sin embargo ella no se mantuvo firme y así vemos la vida de tantos santos tantos mártires que con la fortaleza de dios han podido mantener la fe y que de esa manera lograron su santidad exactamente eso realmente lo que nosotros tenemos que pedirle al señor esa fortaleza para mantenernos firme y poder enfrentar las acechanzas del enemigo día tras día es como le dije hay unos problemas que son más grandes que otros pero si no vivimos constantemente alimentándonos de la palabra del espíritu yo sé que hay veces que uno se desconecta un poco por el día a día pero no debería porque dice que de esta primero y yo debe ser el centro de nosotros entonces hay personas que creen que con su propia fuerza pueden levantar montañas o mover montañas pero no es así usted lo acaba de decir en el ejemplo que dio de la fortaleza física de pablo a veces no creemos que como somos o tenemos rango que ese otro tipo de fortaleza donde se escuda muchas veces el ser humano que los rangos pero todo lo puede estar olvídate dicen la misma palabra que aquel que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalza así es que tras la pausa continuamos con los siete dones del espíritu santo en esta ocasión con el don de la fortaleza no se muevan y ya terminando un poquito de lo que es el don de la fortaleza vamos ahora padre a continuar con el don de la ciencia y ese don padre explique lo mejor de lo que usted está acostumbrado porque nosotros aquí que tú quieres decir que no tenemos ciencia de la tenemos pero yo sé que muchos de ustedes quieren saber realmente a nivel espiritual que el señor no quiere decir con el don de la ciencia para nosotros hablamos de ciencia en el árbol digamos de las ciencias humanas siempre uno dice ciencia y se refiere generalmente a algo experimentable una ciencia en trata de esto entonces algo que yo como que puedo llevar a un laboratorio algunos experimentos y demuestro que sí que es verdad esta situación no entonces existen este tipo de ciencia que son la ciencia que tratan las cosas humanas las cosas de la creación pero hay una ciencia también que tiene que ver con las cosas del intelecto por ejemplo cuando yo hablo un tratado acerca de dios teología eso también estamos hablando de una ciencia entonces esta ciencia fíjense ustedes que curioso que es curioso que cuando hablamos de los primeros don del espíritu del espíritu santo está la sabiduría la inteligencia esta sabiduría que yo decía hace un momento al principio del programa tiene que ver con el intelecto esta sabiduría con el conocimiento y ahora aparece también la ciencia que también está relacionada con el conocer entonces este conocer que es lo que conocemos y ya hablamos de la sabiduría y de la inteligencia cuál es la diferencia si estamos hablando prácticamente lo mismo no es lo mismo esta ciencia es la que nos hace profundizar en el conocimiento de las cosas de dios a través de la creación que hablábamos también el otro día tocábamos un poco acerca de esto o sea yo veo algo y ese algo me lleva al que lo hizo o sea una flor que veías esta flor me maravillo a profundizar entonces me profundiza a quién fue capaz de hacer una cosa tan bella tan hermosa o sea hay un texto vamos vamos a leer un texto de los superdotados ya que no pero recuerda no espérate lo que pasa también padre es que dios le da claro como son siete espíritus ese don se lo da 17 dones perdón también se lo da a quien él quiere porque fíjese que según dicen moisés era tartamudo y no podía transmitir el mensaje sin embargo fue uno de los más grandes predicados pero del predicador que llevó al pues realmente le dio como ayudante a donde se había hablado bien te voy a poner a arón ahí pero el que llevaba todo a la cabeza era era Moisés era Moisés entonces vamos a ver aquí en en el libro de Job Job hay un hay un tema con Job Job muchas veces nosotros escuchamos hablar de Job que Job oye el justo Job y Job pasó por tantas pruebas y al final Job se mantuvo firme en la fe y Job dijo antes te conocía de oída ahora te han visto mis ojos el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor si aceptamos de Dios los bienes porque no vamos a aceptar los males y parece como que Job todo el tiempo fue así como plano y que bueno es Dios y aunque me pasan estas cosas yo espero en el Señor no fue tanto así Job también tuvo sus combates pero mira vamos aquí sí señor anoten Job tuvo sus combates claro porque en un momento fíjense ustedes que Job siente que él está pasando por una injusticia y ciertamente era una injusticia porque es el demonio el que se metía diciendo oye tú me dices que sí mira Job mi siervo que bueno justo pero porque tú le has dado mucha riqueza quita de la riqueza y tú verás y entonces Dios le dice al demonio bueno te doy permiso está bien quita de la riqueza le quita la riqueza y Job firme pero le sucede que después le quita a los hijos le quita todo lo que tiene y al final le quita la salud entonces un momento los amigos de Job van a estar con él quieren como aconsejarlo y lo que le dicen ellos porque ese era el concepto que había antes que si algo te pasaba mal te pasaban calamidades porque tú estabas en falta con Dios entonces el justo no podía pasarle tantos males entonces le decían oye en que tú has pecado seguro que tú has fallado en esto en aquello en lo otro y Job oye yo no he fallado en todas estas cosas pero yo no he fallado entonces él quiere como también decirle a Dios oye que pasa contigo porque tú me tratas así mira que yo he sido fiel yo hago esto lo otro aquello y soy cumplidor entonces porque tienen que venirme tantos males si pero verdad padre porque entonces entonces porque probarlo si él conoce su corazón y sabe para lo que da porque él dijo padre él dijo si te decidiste a seguirme prepárate para las fures sí pero espérate espérate vamos a escuchar estamos claro en eso pero Dios sabía y confiaba en la fe de su hijo Job claro claro sí pero era necesario hacerlo pasar por todo eso si confiaba es que fíjate una cosa espérate cuidado no cuestione a Dios fíjate una cosa lo que le pasa a Job no es tanto por Job es por todos nosotros exactamente sí pero porque es una enseñanza exactamente pero yo sé que esa pregunta también muchos se la harán exactamente y no hay muchos cristianos también que están firme en la fe en su servicio al Señor padre muchísimas veces pasan por todo y dicen pero ven acá antes de yo servirle al Señor yo vivía mi vida relax y ahora desde que yo estoy yendo a misa diario no falta mi grupo de oración soy la encargada de estar al ministerio ahora comienzan firmarse a los muchachos el esposo que el trabajo y todo es un conflicto lo escuchamos a diario eso padre entonces ahora es para que usted sepa que ahora a través de la palabra a través de la sabiduría del Espíritu Santo a través de usted padre explíquenos por qué el justo le llega tanta dificultad y de qué manera nosotros podemos seguirla venciendo claro con la fuerza de Dios pero a veces llega un momento padre que nos desesperamos claro entonces ahí está el tema fíjense ustedes que en este concepto que había sobre todo en el antiguo testamento de que al justo todo tenía que salirle bien de hecho dice el salmo primero dice todo lo que emprende le sale bien nunca se marchitan sus hojas sin embargo comienzan a aparecer estos personajes en el antiguo testamento comenzando por Job para darle una explicación al pueblo de que si el justo puede pasar por calamidades pero que estas calamidades no le van a quitar lo que realmente vale y que lo que realmente vale es la vida eterna y que Dios sabe compensar porque si no entonces si yo veo a un justo que sufre que las cosas le van mal ah pues entonces yo lo miro y porque yo voy a seguir a Dios y a los justos lo que siguen a Dios le pasan cosas malas yo mejor sigo siendo como los demás que no tienen fe que las cosas le salen bien y si le va mal pues le fue mal pero no se se quitó de su vida de pasarla bien de darse unas buenas comidas buenas bebidas de emborracharse porque al final si todos vamos a terminar lo mismo vamos a sufrir igual entonces no vale la pena uno negarse a nada entonces con esto Dios nos enseña que no que realmente el justo también puede pasar por calamidades y el justo por excelencia quien es es Jesucristo 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 exactamente dice San Juan que Dios nos retuvo perdón que Dios envió a su único hijo al mundo para que todo el que cree no perezca sino que tenga vida eterna y a costa de que a costa de dar la vida por nosotros no fue ah yo creo en Jesús Jesús vino me predicó que bonito creemos en ti y nos vamos no el cargó sobre si dice Isaia nuestros crímenes nuestros pecados y por sus llagas hemos sido curados y nos da este ejemplo también a nosotros de que si eres justo y te pasan calamidades no tengas miedo porque Dios no te va a abandonar ahí en la muerte Dios no te va a abandonar en el sufrimiento te va a levantar y cuando estaba en la cruz cuando murió que parecía Jesucristo fracasado fracasó o sea tantas cosas que hizo tanto que predicó tanto bien exactamente y sin embargo mira como termina por eso muchos dicen oye este que al final daba vista a los ciegos que levantaba al tuyido que levantó muerto entonces bájate de la cruz si tú eres hijo de Dios porque tienes que sufrir tanto le dice el demonio si eres hijo de Dios porque tiene que pasar hambre de que esta piedra se convierta en pan entonces Jesucristo nos está dando un ejemplo a todos nosotros también no y a esa persona que está pasando calamidades pero que vive una vida en Jesús pues el Señor lo tiene pendiente exactamente o sea al final grandes serán sus recompensas así es y no importa como usted dice si una persona es justa y es una hija de Dios una persona orante una persona que busca siempre del Señor es al mismo Dios como usted dijo que le están haciendo el daño exactamente y toda esa calamidad y todo ese sufrimiento es al mismo Dios que va claro porque al final nosotros somos imagen de Dios así es y esa imagen de Dios es lo que refleja también Jesucristo en nosotros o sea es un Dios que sabe sufrir un Dios que toma nuestra condición que dice la carta a los hebreos que Cristo aprendió sufriendo a obedecer o sea no es un Dios que se quedó ahí arriba en las alturas ustedes están sufriendo no se preocupen que yo le voy a dar la medicina pero ahora sufran ahí no 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 es uno que ha encarnado el sufrimiento humano sabe como padecemos nosotros y por eso se puede compadecer de nosotros dice la carta a los hebreos entonces tomando el texto de cada uno padre tenemos nuestra cruz en una ocasión yo me llegó una reflexión y me enviaron tres cruz de tamaños diferentes entonces decían que con cual de esas cruces tu te identifica y para muchos podían tomar la más grande o quizá la más pequeña pero todo depende padre la fe que uno le ponga al Señor porque no hay duda de eso cuando decidimos seguirle al Señor las dificultades las pruebas están a flor de piel pero tenemos que tener esa esperanza en él que cada una de esas dificultades él siempre va a estar con nosotros padre y que la recompensa es grande y es ahí donde entra el don de la ciencia en reconocer en esos momentos difíciles de la vida tener el discernimiento de decir oye estas situaciones que me están pasando que son tan malas son tan horribles que yo no las soporto algo bueno puede sacar Dios de ahí y alguno dirá tiene propósito exactamente que cosa buena puede sacar el Señor por ejemplo de un terremoto que cosa puede sacar el Señor de un huracán que cosa puede sacar el Señor de un volcán que hace erupción y que me acaba con con mi terreno y todas las cosas no ahora mismo del tema de la pandemia exactamente la pandemia o sea cuánta gente se le movió el corazón y comenzó de sus bienes que era una persona quizá muy abarra tacaña y demás a comenzar a compartir sus bienes con los demás vecinos que se tendrían la mano yo que viví un tiempo en Chile en Chile hay un concepto muy fuerte acerca de la solidaridad ¿por qué? porque ellos han sufrido varios terremotos entonces esta solidaridad de que vino el terremoto a mi vecino se le cayó la casa se quedó sin nada yo que se me cayó algo en la casa pero todavía me queda algo en pie le doy al alojamiento yo le tiendo la mano y le paso alimento se me cayó la muralla yo que viví el terremoto en Chile del 2010 eso era muy común de que padre la muralla que dividía mi casa con la del vecino que casi no nos veíamos no teníamos mucha relación esa muralla desapareció y ahora parecía que era un único patio ¿y eso es lo que quería el señor? exactamente convivimos ahora nos conocemos ahora compartimos se dan cuenta algo bueno sacó del señor de ahí y ahí donde entra también esto de que el señor me dé la ciencia el discernimiento para decir oye esto realmente es una situación mala pero esta cosa buena surgió de esta situación mala así es se puede sacar para que quede el testimonio exactamente que da ahí una enseñanza y eso es importante que lo tengamos en cuenta por eso siempre hay que pedir al señor esta asistencia del santo espíritu porque si no siempre las cosas las vamos a ver como el acontecimiento como tal pero hay que ir más allá hay que ir al fondo de ese acontecimiento que yo puedo sacar de esa situación igual padre cuando se lee la lectura uno tiene que pedir el discernimiento del señor para que nos dé ese don de ciencia y poder interpretar eso es clave en el camino eso es clave la lectura pedir el mismo espíritu con el que fueron escritas las escrituras para poder también nosotros entenderla e interpretarla y sobre todo saber que en el evangelio el señor me habla a mí y te habla a ti de manera particular exactamente o sea quito ese personaje y me pongo yo porque la palabra se actualiza y no tanto leerla ponerla en práctica porque a veces se nos entra por un lado y se nos sale por el otro a veces no queremos eso rampli mazo que dan por ejemplo el libro de la sabiduría y que es para ti o cuando tú estás en la iglesia que el compañero o la compañera empiece a tocar como que para el otro es para uno te pones un paraguas que le caiga la lluvia al del lado para que la palabra le caiga al otro le pasamos el sombrero a otros cuando realmente la medida es justa para nosotros exacto entonces vamos a leer el texto de Job este texto de Job que nos va a dar un poco de luz en este sentido acerca de la ciencia que estamos tratando ok dice el señor vamos a leer es el capítulo 38 yo le iba a leer del versículo 4 vamos a hacerlo desde el primero dice ok capítulo 38 de Job si Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta quien es este que denigra mi designio diciendo tales desatinos si eres valiente ciñete los lomos te voy a preguntar y tu me instruirás donde estabas tu cuando cimenté la tierra dilo si tanto sabes y entiendes sabes quien fijó sus medidas o quien la midió a cordel donde se sientan sus bases quien puso su piedra angular entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios quien creó el mar con sus compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno cuando le ponía nubes por mantillas nubes tormentosas por pañales cuando le marcaba los lindes poniendo puertas y cerrojos palabra de Dios aquí Dios le está respondiendo a Job porque Job que comenzó a quejarse oye pero porque a mí esto porque espérate o sea quien eres tú para decirme a mí como tengo que hacer las cosas o sea donde estabas tú cuando yo cimentaba el orbe la tierra todo lo que existe donde estabas tú cuando yo ponía un límite al mar o sea tú no tienes la ciencia para entender estas cosas eso mismo que tú no puedes entender de la creación por ejemplo con una cosa tan grande no lo puedes entender con lo que te está pasando ahora pero yo sí que lo sé no es que muchas veces en los momentos difíciles Jackie tenemos que nunca cuestionar al señor por simplemente cambiar la palabra no porque y no para qué para qué para qué estoy pasando por tu preparación sin embargo padre yo también entiendo Evelyn que siendo así hay muchos quizás científicos intelectuales que no tienen en verdad el don de ciencia ah por lo que decía yo al principio porque se quedan con la ciencia como algo experimental en un laboratorio pero hay una cosa exacto tú no ves el aire tú no lo puedes tocar así es sin embargo tú sabes que existe el aire existe te das cuenta hay cosas que no podemos ver pero sabemos que existen las cosas espirituales no las vemos pero la podemos experimentar la podemos sentir en este sentido por eso la ciencia va mucho más allá que esta ciencia humana de la que estamos hablando la ciencia de Dios sobrepasa el límite de la ciencia humana entonces al final Bob se quejó se quejó pero yo entiendo pero fue una queja no fue una queja así como ¿por qué a mí? no, no, no fue una queja como con pena padre como ¿por qué? tenga misericordia salite a defender a Jorge salite a defender a Jorge pasando todas sus vicisitudes él estaba tranquilo hasta que llegaron ellos y lo opinaron pero ese Dios porque permite si tú le gustas esos amigos esos amigos mire señores hay que ser una buena selección padre muchas veces esos amigos te hacen pensar y actuar quizás que tú ni siquiera quieres y realmente porque él estaba aguantando toda su situación hasta que yo pero iba acá pero tú hasta la mujer y la mujer sobre todo imagínate tú imagínese que sea uno que le pase eso señores yo no me quiero ni imaginar pero con este don de ciencia continuamos tras la pausa no se muevan volvemos no se muevan no se muevan aquí nuevamente con ustedes en su programa estamos hablando sobre el Espíritu Santo y sus dones especialmente del don de la ciencia padre, que es mucho que tenemos que ampliar el tema pero sabemos que nos debemos a un tiempo aquí en televisión ya terminando el último bloque padre vamos a continuar aprendiendo ya aquí sobre este interesante don de la ciencia exactamente, entonces esta ciencia ahí me viene cuando mencionan ciencia muchas veces los muchachos que cuando hacen algo como que les salió bien eso es ciencia entonces tener presente esto que esta ciencia que no es una ciencia experimental en un laboratorio como lo que conocemos yo en un momento decía en uno de los programas que algunos dicen bueno, se han descubierto los agujeros negros se ha llegado hasta enviar naves a Marte astronautas que llegaron a la luna pasaron el cielo y no vieron a Dios en ningún lado entonces el cielo no existe exacto ese es el hombre de ciencia ateo sin embargo, el hombre de fe puede hacer lo mismo llega hasta la luna y se maravilla de cómo Dios fue capaz de hacer una cosa tan maravillosa tan maravillosa entonces esa es la diferencia porque hay uno que lo hace también con este espíritu un poco de soberbia de que aquí todas las cosas son experimentales y lo que no se puede experimentar entonces no existe exacto no es así de hecho con el tema espiritual hay muchas cosas que la gente no se puede explicar hay un escrito maravilloso que hizo el Papa Benedicto XVI que se llama Fides et Ratio que quiere decir fe y razón donde él explica que la fe y la razón no tienen por qué estar divorciadas que pueden ir de la mano una cosa no elimina a la otra lo que pasa es que la ciencia llega hasta un punto en que hasta ahí ya no puede sobrepasar sin embargo la fe va más allá de la ciencia es que padre perdona que lo interrumpa es que la ciencia todo lo quiere explicado todo lo explica entonces cuando llegan a Dios es inexplicable exactamente es misterio entonces por eso nunca compagina no podemos abarcar el misterio claro que no es así de hecho hay muchas si no no fuera Dios no y que muchas veces padre para un poquito enlazar lo que pasa con muchos médicos muchas veces hay una dificultad hay un diagnóstico y ellos realmente se mandan a morir para la casa no 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 te quedan incluso te quedan tantos días de vida te quedan tres meses bueno a mi me pasó en uno de mis testimonios que Dios se lo sabe en una ocasión me dieron tres meses de vida hace más de 10 o 12 años y pero no te dijeron por qué tiempo para los tres meses no espérate dice tres meses tres meses pero cada año no 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 tres meses él decía como desde ese momento desde ese momento y yo le dije bueno está bien si usted se cree Dios yo no le creo porque yo sé que tres meses todavía a mí no me quedan para yo fallecer según usted pero que usted cree en su ciencia terrenal entonces bueno enlazarlo o da a demostrar realmente lo que es la ciencia espiritual más la ciencia humana que muchos médicos han quedado con boca abierta de la grandeza los milagres los prodigios que el Señor hace a diario de hecho los milagros que se han realizado la iglesia los ha digamos reconocido reconocido deben tener detrás también un estudio científico o sea alguien que avale por ejemplo si es una situación médica algún médico algún grupo de médicos que avalen que esa persona tenía tal situación y que era imposible a nivel de la ciencia médica que pueda recuperarse en tan poco tiempo y de repente se dio el milagro entonces ellos certifican si mira yo soy consciente de que esta persona como pasó contigo tenía esta situación concreta a ella le quedaban tres meses de vida y sin embargo de repente viene pasaron seis meses viene a mi consultor y le dice doctor van seis meses yo estoy aquí todavía y ya van cuatro años y van cinco años ¿por qué? porque yo siempre digo a la gente está el médico ciertamente y hay que acudir a ellos yo lo apuesto para eso pero está el médico por excelencia que es el señor ellos nos ayudan pero después de ellos cuando ya ellos no dan más entonces Dios hace lo imposible para los hombres de hecho me encanta ver y se ha dado el caso ahora en este tiempo de COVID como hay muchos doctores que son creyentes y se reúnen antes de una operación antes de cualquier caso a orar porque saben que con su propia fuerza y con su propia ciencia no pueden así es sino bajo la presencia del señor no y que después de eso padre y ustedes ya están volando un testimonio es muy extenso no voy a hacer el testimonio claro está después que me dijeron que solamente tres meses ya que me quedaba de vida el señor me sanó y permitió que yo pudiera ser madre porque no era posible tampoco entonces yo le dije al señor tú eres grande pero ese testimonio aunque sea otro día tú lo vas a tener que comentar porque los testimonios sirven para edificar a las demás personas entonces gracias a Dios a la fe que yo tuve en el señor y que creí porque entiendo que la ciencia y la sabiduría viene de Dios hoy yo puedo decir que soy madre de mi niña y vaya para 11 años cuando en un momento se dijo que no era posible y de verdad que este chancecito no estamos hablando de testimonio pero el Espíritu Santo como tal que el que está aquí que el guía ha querido que hoy yo pueda mencionar eso a ti que quizás está en casa con esas mismas dificultades de infertilidad o quien sabe que diagnóstico médico tienes tú o algún familiar solo confía confía porque para Dios nada imposible así es lo que es imposible para el hombre es posible para Dios el que hizo el cielo y la tierra y los separó en 7 días entonces vamos a ver seguimos con la ciencia un texto tomado del profeta Isaías vamos a ver si aquí nos arroja un poco de luz también el profeta Isaías siempre me gusta tocar estos temas con la Biblia en mano para que la gente vea que no es una cosa que es un invento que la iglesia se ha puesto esa cosa no, no, no hay una doctrina que tenemos porque la iglesia es la depositaria de la fe Dios ha dado esta gracia a su iglesia y tomando desde las sagradas escrituras ya sea de una forma implícita o explícita entonces la iglesia elabora todas las verdades de fe que nosotros conocemos y que llevamos adelante no es una cosa que se nos ocurrió entonces el profeta Isaías dice con relación a esto de la ciencia vamos a ver dice quien midió los mares con el cuenco de la mano y abarcó con su palmo la dimensión de los cielos metió un tercio de medida el polvo de la tierra pesó en la balanza los montes y los cerros los pudo medir quien abarcó el espíritu del señor y quien le aconsejó para entenderlo con quien se aconsejó él quien le explicó y le enseñó la senda de la justicia y le enseñó la ciencia y el camino de la inteligencia le mostró las naciones son como gotas de un cubo como polvillo de balanza son estimadas las islas como chinitas pesan el Líbano no basta para la quema ni sus animales para el holocausto todas las naciones son como nada ante él como nada y vacío son estimadas pues con quien se aconsejarán ustedes a Dios quien se asemeja y le aplicarán en justicia el fundidor funde la estatua el orfebre con oro lo recubre y funde cadenas de plata el que presenta una ofrenda de pobre escoge madera incorruptible y busca un hábil artista para erigir una estatua que no vacile no lo sabían no lo habían oído no se lo mostraron desde antiguo no se les dio entender desde fundada la tierra él está sentado sobre el orbe terrestre cuyos habitantes son como saltamontes él expande los cielos como un tun y los ha desplegado como una tienda que se habita palabra de Dios que dice aquí el profeta Isaías compara la pequeñez humana y la grandeza de Dios dice con quien se aconsejó el señor quien le dio consejo mira tiene que hacer las cosas así tiene que hacer azar nadie le aconsejó dice las naciones ante Dios son como gotas de un cubo y pesan lo que el polvillo de balanza dice las islas que nosotros vemos somos isleños ante Dios somos una pequeñez las naciones que se creen grandes por ejemplo grandes imperios y todo eso pero ante Dios son nada y vacío o sea la sabiduría la grandeza de Dios sobrepasa todo límite humano entonces muchas veces nosotros queremos como decía yo un momento hablando acerca de Adán y Eva yo decía ¿por qué pecaron? porque el demonio les engañó diciéndoles que iban a tener ciencia que iban a conocer por eso conocieron y ¿qué fue lo que conocieron? el pecado el mal la muerte y si ustedes se comen de ese árbol ustedes serán como Dios entonces ¿quién es Dios? el que pone las normas el que pone las leyes el que lo sabe todo entonces muchas veces pasa con eso dice hacen figuras las revisten de todo lo que quieran metales preciosos y todo lo demás pero siguen siendo una figura que no sirve para nada te das cuenta entonces dice el Señor en este texto tomado del libro del profeta Isaías que no nos creamos que somos eruditos en nada que al final el único que sabe realmente las cosas es Dios nosotros podemos llegar hace unos días hablamos por ejemplo de la mente humana como puede llegar está por ejemplo esta película famosa se llama Lucy donde esta mujer desarrolla prácticamente el 90% de capacidad o más de su cerebro hizo cosas impresionantes y la mente humana es capaz de hacer muchas cosas pero nunca se puede comparar con la mentalidad de Dios nunca ¿por qué? porque Dios siempre nos va a sobrepasar por eso cuando el hombre se engríe se cree mucho yo hablaba en un momento por ejemplo de este famoso científico Stephen Hawking que lo endiosaron y este hombre era ateo no creía en Dios sin embargo este hombre detrás hay siempre una historia era un hombre que estaba bien maravilloso y sin embargo le dio una enfermedad que termina parapléjico entonces detrás de esa ciencia y de ese negar a Dios también hay una cosa hay un negar a Dios por lo que me pasó o sea en definitiva que es lo que hay hay una rebeldía también contra Dios hay una rebeldía hay mucha gente que no cree en Dios no porque no crea sino porque se resisten a creer porque Dios se llevó a mi mamá porque Dios me quitó mi esposa porque Dios me dio esta enfermedad cuando yo estaba en lo mejor de mi vida entonces ese Dios yo no lo quiero ese Dios mejor yo lo aparto de mi vida pero en el mismo momento que no creen en Dios dicen no creer en Dios le están dando la razón de que sí existe porque están reconociendo que hay uno pero no lo creen exactamente o sea dicen que para ser ateo hay que tener fe es muy difícil no creer qué contradictorio señores estamos concluyendo ya este espacio ya está terminando sí, sí, sí vamos a tener que hacer un resumito ahí rápido muy bien entonces hoy queridos hermanos hemos tratado estos dones del Espíritu Santo estos dones maravillosos que son este don de la fortaleza decíamos que Dios nos fortalece citando San Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece poníamos el ejemplo por ejemplo de los santos de los mártires como en esos momentos difíciles la fortaleza fue de Dios que le vino porque ellos eran gente pobre así como eres tú y como soy yo pero cuando nos apoyamos en el Señor no tenemos temor dice el Salmo 23 que aunque ande por valle oscuro nada temo porque tú vas conmigo el Salmo 91 dice que aunque venga la peste en la noche en el día caigan flechas a mí el Señor me va a librar o sea que esta fortaleza nunca debemos perderla no porque nosotros tenemos de por sí la capacidad sino porque se la pedimos a Dios y esta ciencia esta ciencia que nos da la capacidad de poder interpretar las cosas que nos pasan a la luz de Dios a la luz de la fe de poder encontrar en las cosas creadas también al Hacedor de que nosotros somos realmente personas que deseamos conocer deseamos tener sabiduría pero esa sabiduría si no está unida a esta fortaleza a esta ciencia al temor de Dios a los siete dones del Espíritu Santo se quedan en mero vacío son cosas que pasan cosas mundanas así es por eso pedimos al Señor que nos conceda siempre la gracia del don del Espíritu Santo para que podamos llevar también una vida cristiana una vida de fe y como decía ya que una vida también de testimonio que podamos testimoniar la fe en lo que creemos señores hasta una próxima entrega Dios les bendiga mucho que podamos nosotros poner en práctica ese don de ciencia como decía el Padre que el Señor nos arroje luz donde estemos en momentos de tiniebla y que podamos interpretar la palabra del Señor en su verdad ¿verdad Evelyn? así es pues nada le damos las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí en sus hogares una vez más recuerden en todo momento pedir en la presencia del Espíritu Santo Dios les bendiga hasta una próxima entrega que Dios les bendiga hermanos y que Dios les bendiga